Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Lengua y Literatura. Seguimos trabajando en frases nominales y adjetivas. Es un tema un poquito complejo, como lo indiqué, y debemos reforzar, debemos ejercitar para comprender, ¿sí? Comprender cómo está estructurada una frase nominal, cómo está estructurada una frase adjetiva. Es importantísimo porque nosotros después debemos escribir frases nominales y adjetivas ya no solamente en oraciones, sino en párrafos. Por eso es importante, y es importante también saber reconocer su estructura. ¿Ya? La primera actividad nos dice, observe la ilustración y una de las oraciones que expresan cualidades de los sustantivos. ¿Ya? Recuerde, la palabra que expresa cualidad es el adjetivo. ¿Y expresa cualidad de qué? De un sustantivo. Entonces, en nuestro lado izquierdo tenemos los sustantivos. Cielo, niño, las estrellas, la noche. Y en el lado derecho tenemos, está atento, está despejado, es hermosa, están brindando. En este caso, los adjetivos, a los adjetivos le antecede un verbo. ¿Sí? El verbo estar, o el verbo es, o el verbo ser. ¿Ya? Cero estar. ¿Listo? Entonces, debemos reconocer, debemos identificar qué adjetivo le pertenece a este sustantivo. Por ejemplo, el cielo, voy a ayudarle con... ¿El cielo está atento? ¿Puede el cielo estar atento? Entonces, debemos analizar. ¿Puede el cielo estar despejado? ¿Sí? ¿El cielo es hermosa? ¿Nos escucha bien? ¿El cielo están brillando? Tampoco. Entonces, la opción que nos queda es, está despejado. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a unir de manera aleatoria. ¿Ya? De manera aleatoria, usted debe leer y unir de manera correcta. La segunda actividad, igual, dice con las siguientes palabras, forme frases nominales. Frases nominales. Muy bien. Recuerde, vemos acá, primero va el artículo, luego va el sustantivo. ¿Sí? Chistes. En este caso, también tenemos un adverbio de cantidad, más. Y al final, tenemos un adjetivo. ¿Ya? Este adjetivo tiene relación con chistes. No con más, no con los, sino con chistes. Entonces, tenemos los chistes más divertidos. Y es una frase nominal. Hemos construido. Igual aquí, usted construye una frase nominal. ¿Listo? Finaliza, finaliza esta actividad. La cliquen terminado. La cliquen comprobar mis respuestas. Obviamente, aquí me salen errores. Acá también. Y tengo 1 sobre 10. ¿Ya? Usted me envía el resultado. Hace captura de pantalla de esta actividad. Sube a la plataforma Siga. Y listo. Eso sería todo por hoy. Recuerde que debemos seguir practicando. Que debemos analizar. No solamente debemos identificar por identificar, sino analizar cómo está construida una frase nominal y adjetiva. Si analizamos nosotros la construcción, su estructura, va a ser mucho más fácil luego reconocerlas en oraciones, en párrafos y escribirlos. Listo. Cuídense mucho. Un buen día. Un buen inicio de semana. Y ya. Le damos a vacaciones. Nos vemos el próximo año. Siempre positivos, mis niños. El próximo año será mucho mejor. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao, chao. Chao.